La idea de este libro fue examinar los planes de dos poderes muy importantes en el mundo, el poder de cooperaciones y también el poder de los ejércitos, el poder militar. Entonces lo que descubrimos en todo el proceso es que ellos ya tienen planes para los impactos de cambio climático y quisimos saber qué son estos planes, qué son sus efectos y si son los planes que queremos para el futuro y si no, qué son las alternativas. ¿Qué empezó a hacer para mí? A mí empezó personalmente, yo estaba involucrado en la cumbre en Copenhagen de las Naciones Unidas que se celebran cada año y este año en 2009 fue en Copenhagen y hubo mucha expectativa que esta cumbre podría finalmente realizar un plan eficaz para enfrentar el cambio climático. Yo estaba trabajando con el gobierno de Bolivia, trabajando su equipo de comunicación y podía ver que detrás del escenario que tienes enfrente que realmente los más poderosos no querían hacer nada y estaban evitando cualquier compromiso que podían, que realmente no querían, podían firmar algo que no dicen nada pero no querían hacer unos compromisos reales. Me empezó la pregunta, ellos no son los que niegan la ciencia, ellos saben que el cambio climático va a tener impactos muy graves. Entonces, ¿qué están haciendo para tratar las consecuencias que vamos a ver? Y así empecé a hablar con personas, un amigo que está muy involucrado en las políticas de seguridad me dijo que tú sabes que los militares ya están diseñando sus planes. Entonces empezamos a ver qué y descubrimos que realmente hay estos dos, hay dos grupos, las cooperaciones y los militares que están haciendo planes de largo plazo sobre lo que van a hacer con los impactos de cambio climático. Entonces decidimos profundizar, analizar, analizar, analizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la escasez de recursos? Ellos todos ven que vamos a entrar en un mundo de escasez, que va a haber escasez, por ejemplo, en el tema de alimentos. Dicen que el cambio climático en las regiones tropicales van a disminuir la producción de los cultivos por hasta 25%. Entonces ellos están diciendo qué vamos a hacer con esta escasez de recursos. Y lo que están buscando es una forma, bueno dos cosas, de gestionar los riesgos, cómo vamos a sobrevivir, seguir ganando cuando estas cosas están pasando, pero también cómo podemos aprovechar, porque cuando hay escasez también hay una posibilidad de ganancias. Entonces en los sectores de agua, especialmente en la comida, ya está teniendo un impacto. Vemos en el mundo un acaparamiento de tierra que está agradeciendo cada vez más. Y esto en parte es bajo la certeza que vamos a entrar en más tiempos difíciles para todo el sector agrícola. Toda esta situación crea una inseguridad y entonces ellos están hablando, los militares y también las cooperaciones, están hablando cómo podemos asegurar lo que tenemos. Y esta es parte especialmente en los planes militares. Ellos piensan que vamos a entrar en tiempos muy difíciles y ellos están preguntando cómo vamos a controlar las consecuencias y cómo podemos protegernos de los riesgos. Seguridad es una palabra para mí muy peligrosa. Si escuchas la palabra de un político, de un militar, necesitamos seguridad, tienes que preguntar, ¿seguridad de quién y a qué costo? ¿A qué costo vamos a tener esta seguridad? ¿Seguridad de quién y contra quién en muchos casos? Y porque la seguridad es normalmente asegurando lo que tenemos y vivimos en lo que tenemos ahora es un mundo muy injusto, donde el poder económico especialmente, pero también político, está concentrado en muy pocas manos. Entonces, si queremos asegurar lo que tenemos, estamos asegurando un sistema muy injusto que también es la causa de la crisis climática. Entonces, estamos asegurando un sistema que está agravando la crisis. Y para mí lo que es peor es que estamos convirtiendo a los que son las víctimas de este sistema a los que son las amenazas. Y este para mí es como un triple inmortal que estamos enfrentando. Y para mí fue, bueno, lo que espero que salga muy fuertemente del libro, que este no podemos aceptar. Necesitamos, si queremos realmente una seguridad para todos nosotros, tenemos que cambiar el sistema el sistema y realmente pensar en soluciones que salen de abajo y no los que han causado la crisis en primer lugar. 90 cooperaciones que han causado 63% de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta ahora. Solamente 90 cooperaciones. Estamos hablando muchas veces. Tenemos todos que cambiar el foco, tenemos toda una responsabilidad. Y esto es cierto, pero al fin hay unos cuantos que tienen la mayor responsabilidad. Y la razón por qué no había cambios muy profundos que afectan a esos sectores es porque esos sectores son los más poderosos en el mundo y ellos controlan la política. Lo que vemos muy claramente ahora en los Estados Unidos, que las cooperaciones de fósiles combustibles están dentro del gabinete. Antes tenían mucha influencia, ahora están dentro. Pero también no solamente las cooperaciones. El Pentágono es la usación que más usa petróleo en todo el mundo. Entonces esta es parte de la dimensión imperialista, que los Estados Unidos gastan más plata sobre armas que la siguiente, creo que son 8, hasta 10 países. Entonces tiene un gasto increíble. Y están gastando esta plata en sus bases militares. Hay 800 en todo el mundo. Y también en el petróleo para sus fuerzas, que usan mucho, mucho petróleo. Es parte del problema. Si no tocamos esto también, no vamos realmente a enfrentar la crisis climática. Bueno, lo primero es obvio. Tenemos que realmente hacer lo más que posible para evitar la crisis climática. Y esto es enfrentar las causas sistémicas. Y este es el poder cooperativo y también el poder militar que están creando la crisis. Pero también tenemos que buscar alternativas que no salen de este paradigma de seguridad. Este paradigma de seguridad está asegurando lo que tenemos, pero tenemos que cambiar. Lo que vemos es que si queremos sociedades resistentes y fuertes para que puedan adaptar al cambio climático, realmente esas soluciones están en las comunidades. Por ejemplo, en el tema de la agricultura. Sabemos que, por ejemplo, los sistemas agroecológicos son más fuertes y resistentes que el sistema de monocultivos. En Honduras, después de un huracán, fueron los campesinos que estaban usando métodos agroecológicos que recuperaron mucho más rápido que las plantaciones de monocultivos. Entonces, estas soluciones, si sabemos que una sociedad más igualitaria, más sana y más ecológica, también es una sociedad mucho más fuerte. Y esto es lo que vamos a necesitar, estas relaciones comunitarias, sociales, para obviamente enfrentar los tiempos muy difíciles que vamos a enfrentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!